Bueno, ya estamos aquí un día más, ya estamos aquí un día más en esa sección que tanto os gusta, en ese momento informativo del día donde nos ponemos al día de todo lo que pasa en nuestro maravilloso club. Sí, ha llegado el momento de las más que noticias. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más Que Pelotas, en esta sección que, como digo, tanto os gusta, siempre digo lo mismo, me repito más que el ajo, pero es así, la gente la está aceptando verdaderamente bien. Tienes una sección que a todos nos tiene prácticamente enamorados y es que, pues en vídeos cortos y ajustados, te informas de todo lo que ha pasado entre ayer, hoy, bueno, te informas de todo lo que ha pasado en Camp Barça que al final, pues es a lo que vienes. Abrimos hoy el noticiero, el Más Que Noticias, con una noticia impactante que salió en estos días, en las últimas horas. Ha sido muy, muy comentada y es el motivo por el que Mbappé no fichó por el Barça. Han sido varios compañeros los que han hablado de esto e inclusive han sacado declaraciones del padre asegurando que él era fan acérrimo del Barça, pero que a su hijo le gustaba más el Real Madrid y que en el momento de plantearse ese fichaje del Mónaco al Barça, bueno, pues el padre dejó bastante claro a los dirigentes blaugranas que si Mbappé iba al Barça jamás iría al Madrid, pero en caso de que se marchase a otro equipo, o sea, que hubiese un equipo puente, ya no les podría asegurar lo mismo. Y la historia ya está escrita, Mbappé prácticamente está hecho para el Real Madrid y pues nosotros nos tendremos que quedar un poco con las ganas de haberlo visto o no con esa camiseta blaugrana. Pero es cuanto menos curioso que el motivo fuese este, ¿no? Que el padre no quisiese un equipo puente para el Barça. En este caso fue la madre la que decidió que el joven Kilian, que el joven Kilian acabase en París. Buena reacción la de Jan Laporta con el vestuario en ese partido que disputamos y ganamos de manera contundente, brillante en Mestalla. El Barça, la chavineta ha arrancado, súbete, que aún estás a tiempo. Y esa reacción de Laporta en el vestuario, tildan fuentes internas, que fue muy eufórica y de mucho orgullo y satisfacción, ¿no? Conforme que le dijo a los futbolistas y al cuerpo técnico, nos estamos consolidando. Se ve cada vez más un equipo más fuerte, un equipo más mentalmente preparado. Y a esto también hemos de añadirle el trabajo de Xavi Hernández, que está siendo brillante. Está siendo brillante y a nivel de números. Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero es que el Barça, hay que recordarle a la gente que el Barça de Xavi no ha perdido en la liga desde hace dos meses y medio. Algo que no pasaba en el Barça, aunque suene raro, hace muchísimo tiempo. Recordad en las épocas de Koeman, etcétera, pues que perdíamos cada dos por tres. Pues el Barça no pierde el liga hace dos meses y medio. La chavineta, repito, arranca y os podéis subir más pronto que tarde. Tremenda confianza que se recuperó en ese partido, donde pudimos ver a un Agua Omeyang rompiendo récords. Además, verdaderamente dichos y estadísticos, récords que el propio Agua Omeyang seguramente no sabía ni que él tenía en su poder. Pero es que el bueno de Pierre Emery, que el bueno del gabonés, es el primer jugador del siglo XXI. Ojo al dato, del siglo XXI. En marcar un hat-trick en Ligue 1, Bundesliga, Premier League y la Liga. Porque sí, el gol que a priori todos vimos marcada a Pedri, un golazo tremendo, al darle en la espalda a Agua Omeyang y interferir en esa dirección de la pelota, pues se lo computaron a la cuenta goladora del bueno de Pierre Emery a Aubameyang, que, repito, rompe récords a las ligas que va. Si hablamos de Aubameyang hay que hablar también de Pedri. Y es que el Barça ya por fin puede disfrutar de la mejor versión de Pedri después de muchos meses de cansancio, de pocas rotaciones con Pedri. Que si la selección, que si la Supercopa, que si prórrogas. Bueno, Pedri donde se ha sido un futbolista muy desgastado físicamente. Los técnicos consideran ya que Pedri está al 100% de sus capacidades. Xavi lo sabe. Sabe que tiene una joya que hay que pulir. Y además de todo esto, pues hay que sumarle también que él sí sabe cuándo debe descansar. Lo vimos el otro día. Koeman lo quemó al máximo. En cambio, con Xavi hemos visto como Pedri va descansando un poquito, un poquito más. Lo vimos ayer, ¿eh? Lo vimos ayer que solo jugó 30 minutos, pero sirvieron suficientes para demostrar la valía de este futbolista. Que, madre mía, no nos damos cuenta el tremendo futbolista que tenemos en el Barça. Seguimos hablando de futbolistas brasileños. En este caso volvemos al tema Hendrik, que estuvo en el Camp Nou, que estuvo en no sé dónde, que estuvo en el Par de Princes, que estuvo en no sé cuánto. Bueno, pues estuvo también en el Bernabéu. Y pista flagrante sobre su futuro cuando su padre subió una publicación, una historia a Instagram. Poniendo, pues, a la Madrid, mientras veía en ese partido que estaba disputando el conjunto merengue. Algo que es bastante, bueno, pues, ¿eh? Al final, bastante llamativo, ¿no? Porque en ningún post de los que ha ido poniendo el mismo chaval se ha declinado por ningún equipo. Estuvo en el Par de Princes, repito, en el Camp Nou, ¿eh? Ponía iconitos y nada más. Pero su padre, sí, en el campo de Madrid puso a la Madrid. Así bien grande, que lo vea todo el mundo, ¿eh? Así bien grande como la comisión que me quiero llevar de Don Florentino. Pero, bueno, pues, no sabemos dónde acabará Hendrik. Sin lugar a dudas, nada tiene que ver esto. Pero, bueno, es llamativo ya que veas, ¿no? Por dónde van las influencias de su familia, ¿eh? El padre de Hendrik, que es más blanco. Es más blanco. Iba a decir que Sergio Ramos. Pero Sergio Ramos ya no está. Bueno, que Dani Carvajal. El Barça sigue firme en la zona Champions. Es el Real Madrid con 57 puntos. Sevilla con 51. Marcan las dos posiciones bastante consolidadas desde hace bastante tiempo. El Betis, tercero, con 46 puntos. Y el Barça se mantiene cuarto con esos 42 puntos. Escalando cada vez más, repitiendo lo que he dicho antes, ¿no? Estadísticamente mejorando mucho. A nivel de juego ya es bastante notoria. Bueno, tú ya estás viendo el partido. Ya ves que no es algo similar a lo que veíamos hace poco. Se nota un trabajo específico a nivel táctico. Se nota un trabajo específico también a nivel físico. Y esto es de agradecer a Xavi y a su cuerpo técnico que, repito, nos mantienen en posiciones que hace poco nos estaríamos soñando, a lo mejor, ¿no? Con entrar directamente en Champions. Hay que decirlo, ¿eh? 42 puntos te aseguras la salvación. Así que lo que está claro es que no descenderemos este año. Ousmane Dembélé sumó nuevamente buenos minutos en ese partido y no desaprovechó la oportunidad que le dio, la confianza que le dio Xavi. Al parecer, Dembélé sí ha cumplido su palabra en este aspecto. A mí me sigue ardiendo en el alma que este chico siga jugando minutos con la camiseta del Barça después de todo lo que nos ha hecho. Cómo se ha reído de nosotros y cómo se va a ir gratis sin dejar un duro en caja el año que viene. Pero bueno, ya sabéis que yo respeto la opinión del entrenador y el entrenador decide y ha decidido que Ousmane Dembélé forme parte de la plantilla. Y hay que ser sinceros, por más que no te guste el futbolista o por más que tú pienses que no sirve para el Barça, Dembélé sumó buenos minutos en lo que viene siendo ayer para hacer descansar a Dama, que yo sigo confiando y sigo pensando que es el teórico titular indiscutible. La prensa mundial alucina con Gabi y es que dicen que es un guerrero con un sombrero de mago. Y es que Gabi aúna muchísimas cualidades de buen futbolista, tiene goles, hace asistencias, tiene una magia, tiene un desparpajo, un saber estar, un toque de mediocampista fino del Barça, pero además tiene una guerra interna, una fuerza física, un poderío, unas ganas de comerse el mundo. Lo de Gabi es espectacular, recordad, solo tiene 17 años y es uno de los cracks de este Barça. Pocas veces, pocas veces se ha visto una explosión semejante. Lo de Gabi es espectacular. Partido complicado el que disputará el Barça contra el Athletic Club de Bilbao en el fin de semana. No sé si cae en jornada internacional, diría que no, que hay Europa League y no se podría hacer. Pero bueno, Baja sensible, que es a lo que voy. Jordi Alba, que sumó buen partido. Los laterales que nos quejamos muchos ayer fueron de lo mejorcito del equipo. Bueno, pues no podrá estar porque cumple ciclo de tarjetas amarillas y no estará contra el Athletic Club de Bilbao. Nuevo quebrado de cabeza para Xavi en un partido muy complicado donde veremos quién es el lateral izquierdo. ¿Por quién apostará Xavi? ¿Y por quién apostarías tú? Abajo te leo. Xavi, como he dicho antes, muy contento, pero también muy, muy certero a la hora de analizar la realidad. Tenemos muchas urgencias y estamos viviendo el cortoplacismo. Asegurando el técnico de Tarraza que a pesar de los buenos momentos que está teniendo el equipo y, bueno, de la evolución futbolística palpable que estamos viendo, pues el Barça tiene muchas urgencias que es clasificarte en Champions, hacer un buen papel en Europa League y todo esto en un proceso de aprendizaje, pues es mucho más difícil. Bueno, Xavi que sabe lo que hay y además tiene los pies en el suelo. Y bueno, cerramos este vídeo de más que noticias con un chismorreo que ampliaré en el siguiente vídeo porque no quiero perder ni un ápice, ni un ápice de expresarme en este momento. Según Lluís Canut y el propio Jorge de Alessandro, Jan Laporta quiso fichar al tertuliano del Chiringuito como director deportivo. Lo voy a dejar ahí y os invito a que veáis el siguiente vídeo. Pues eso, Forza Barça.